Hola que tal amigos como están? Espero que se encuentren muy bien Hoy con un nuevo video para el canal de como remover la cuenta FRP de Google de Lanix X540 Este dispositivo cuenta con la versión de Android 8.1 y tiene una seguridad bastante buena Para realizar este método vamos a requerir ya estar conectados a nuestra red Wi-Fi Y también una tarjeta SIM o chip como la conozcan en su país con el código PIN activo En la descripción les dejaré un breve video de como activar el código PIN a nuestra tarjeta SIM Bien, ahora vamos a apagar el teléfono y vamos a introducir nuestra tarjeta SIM Ya que este dispositivo no reconoce la tarjeta SIM si está encendido Retiramos la tapadera y vamos a ingresar nuestra tarjeta SIM o chip La introduzco a mi celular Y vamos a encenderlo Esperemos a que encienda Esperemos a que encienda por completo Y esperemos a que se conecte a nuestra red Wi-Fi Ya que se conectó a mi red Wi-Fi Vamos a ingresar en la contraseña de nuestro PIN En este caso son cuatro UNOS y vamos a hacer lo siguiente Presionamos en la flechita y el botón de bloqueo prácticamente al mismo tiempo Es flechita y rápido el bloqueo Flechita, rápido el bloqueo Esperamos unos breves segundos Presiono el desbloqueo Y me quedará en este interfaz en la cual muestra un banner de configuración de Android Lo desplazamos hacia el lado izquierdo Ese bannercito Lo desplazamos y nos saldrá un engran Voy a enfocar un poquito Presiono en el engran Desplazo al lado izquierdo Y presiono en el engran Más opciones Más opciones Ahora presiono en configuración de Android Espero a que cargue Voy a ir a Donde dice navegador Voy a la parte inferior Abrir vínculos Hasta la parte inferior YouTube GO Nuevamente presiono en el logo de YouTube GO Voy a notificaciones de apps Me desplazo a la parte inferior Opciones de configuración adicionales de la app Parte inferior nuevamente Acerca de Y voy a ir a Políticas de privacidad de Google Y me mandará al navegador Chrome Acepto términos y condiciones del navegador Doy siguiente No gracias En añadir una cuenta Y espero a que abra el navegador Voy a buscar dos aplicaciones La primera que voy a buscar Es el administrador de cuentas de Google Lo buscamos como Account Manager En su versión 6 Account Manager 6 Espero a que cargue Seguimos esperando a que cargue Ahora vamos a la primera opción Nuevamente esperemos a que cargue Ya que cargó Nos desplazamos a la parte inferior Hasta donde diga Download APK Sería aquí el botón rojo Download APK Espero a que cargue Me desplazo a la parte inferior Y tenemos que esperar A que comience la descarga Esperamos a que comience la descarga Esperamos a que cargue Y nos muestre Aceptar la descarga Ya nos está mandando la Notificación de que Si queremos descargar Damos en continuar Damos permisos Permitir Y descargar Y aceptamos la descarga Esperemos a que termine la descarga Y aquí presionamos en abrir Nos mandará A configuración Para activar Orígenes desconocidos Presionamos en configuración Confiar en esta fuente Lo activamos Nos ponemos hacia atrás Presionamos en instalar Y esperamos unos breves Segundos Para que termine la instalación Damos aquí Un finalizado Y la siguiente aplicación Que vamos a buscar Se llama Kit Shortcut Maker Es esta Kit Shortcut Maker Vamos a esta opción Que dice Kit Shortcut Maker APK para Android Es la tercera opción O se pueden guiar Por el logotipo De la página Y espero que cargue Presionamos en el botón verde Descargar gratis Cierro el anuncio Y espero que comience La descarga Nuevamente en el botón verde Descargar APK gratis Espero que cargue Y en unos breves segundos Comenzará la descarga Esperemos a que nos mande La alerta para permitir la descarga Damos en aceptar Esperemos unos breves segundos En lo que termine la descarga Presionamos en abrir Ya que terminó Esto va a variar De acuerdo a la velocidad De su internet Que tengan El tiempo de espera Damos en instalar Esperemos unos breves segundos Sino que termina la instalación De la aplicación KeyShareCoreMaker Aquí presionamos en abrir Ya que terminó La instalación Ya que cargó Vamos al administrador De cuentas de Google Vamos a la opción Dice ingresa El correo y la contraseña Administrar de cuentas de Google Ingresa el correo Y la contraseña Damos en prueba Vamos a los tres puntitos De la parte superior derecha Damos acceso al navegador Aceptar Y esperemos a que cargue La interfaz Para ingresar Una cuenta Gmail Que ya tengamos previamente En este caso Voy a utilizar La que siempre utilizo En todos mis videos Es MiMomento82 Arroba Gmail .com Presiono una flechita De siguiente Bueno Cometí un error Al Escribir MiMomento82 ArrobaGmail.com Y ahora voy a ingresar Mi contraseña Voy a ingresar Mi contraseña Ya que ingresé Mi contraseña Presiono una flechita De siguiente Espero unos breves segundos Para que valide Mi información Y ahora aquí voy a presionar El botón de apagar Y presiono En Reiniciar Reiniciar Aceptar Que se reinicie El equipo Y esperemos a que encienda Voy a ingresar El código PIN En este caso Son cuatro unos Esto no afecta nada Y ahora aquí Podemos volver A la interfaz principal Presionamos En comenzar Y ahorita Nos está saltando Al lado de las redes Estamos hacia atrás Para hacer el paso Más rápido Ya que estamos En la interfaz De las redes Aquí podemos presionar En omitir Para hacer el paso Más rápido Aquí damos en continuar Y como pueden observar Ya saltamos el paso De Validar Nuestra Red Ahora presionamos En ahora no Presionamos en omitir Más Más Aceptar No Gracias Y esperemos A que el sistema De los últimos Retoques Y como pueden observar Ya estamos En el menú principal Ya por último Les recomiendo Ir a ajustes Y restablecer El equipo A estado De fábrica Para que Para que corrija Todos los errores Causados Por el FRP Presionamos en sistema Opciones de restablecimiento Borrar datos De Borrar todos los datos Restablecer configuración De fábrica Y presionamos en restablecer Aceptar Eliminar todo Y listo Ya nuestro equipo Se va a restablecer A valores predeterminados De fábrica Bien Si te gustó el video Suscríbete Y sigue apoyando al canal Y sugiere más contenido En la caja de comentarios Adiós